Hola chicos, yo estoy aquí en la tercera parte, estamos con Chico Fuego, Esqueletito y... ¡Corre, perra, corre! No le importa el payaso por el nombre, no le importa a nadie ¡Usaron el martillo, que no lo usaron! Ya usamos, tontos, ya usaron ¡Uy, señor! ¿Para qué es que liberara a Dani Perra? ¡A Dani, zorro! ¿A Foxy? Ajá ¿Para conseguir una llave blanca? ¡No! ¿Y hay que esquivarlo? ¿No se prequere? ¡No! No, 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 no te ataquen cuando nos estás cerca ¡Tres, dos, uno! ¡Ojo, chicos, que pueden sobrevivir! ¡Ojo, que puedo sobrevivir, chicos! ¡Ojo! ¡Hay un chico también! ¡Hay un chico pro! Mira Sí, ahí está ¿Todo cuánto hay? En el juego hay uno Y dos Quedan dos sobrevivientes Dos y el pro ¿A dónde está ese pro? Pasó por la parte del coso No, ahí está Ahí está por la parte del martillo ¡El proyacito! ¿Qué? ¡El proyacito viene con el chico! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estuvo seco! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Eso es diez! ¡Ocho! ¡Dale! ¡No se me da! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡GAME OVER! ¡No la perdieron! ¡No la ganamos! ¡No, game over! ¡No la dieron! ¡No sé! ¡Quince! ¡Porque no mataron a nadie! ¡Pueblo a un gato! ¡Quince pichis! ¡Quince pichis! ¡Que me toca a mí! ¡Sí, le va a tocar al gato! ¡No! ¡A mí me va a tocar! ¡Al gato le va a tocar! ¡No! ¡Yo creo que le va a tocar al proyacito! ¡No! ¡Yo creo que le va a tocar al gato! ¡No! ¡Yo creo que al gato! ¡No! ¡Le va a tocar a ustedes! ¡Cri! ¡Al gato le va a tocar al gato! ¡Ya me conecté! ¡No! ¡Le va a tocar! ¡Al gato! ¡Al gato! ¡Le va a tocar al de al gato! ¡En el once! ¡En el once! ¡En el once! ¡Que gano el payasito y a mí no me gustó! ¡A mí tampoco! ¡En el once! ¡Bro! ¡El once! ¡Pero al once! ¡Te gi bro! ¡Yo le dije! ¡Vamos! 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 ¡Ganamos el once! ¡El once! ¡El once! ¡El once! ¡A ver! ¡Infectión! 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 ¡Sí! ¡Le va a tocar al gato gamer! ¡Ya te digo yo que le toca a nosotros! ¡No! ¡A nosotros! ¡No! ¡A la gato gamer! ¡Al mí! ¡O la cabeza de huevo! ¡Al gato gamer! 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 ¡Le toca al gato gamer! ¡No! ¡No te lo sabía! ¡Yo dije antes! ¡Yo igual chocada! ¡Vamos! ¡Déjala ir por el pobre gato! ¡Mmm! ¡Pobre gato! ¡Y cuando me maten! ¡Voy a dejar que me maten! ¡Voy a dejar que me maten! ¡Para ver mi skin! ¡Yo también! ¿Digo? ¡Quiero ver mi skin! ¡Bueno! ¡Yo quiero comer! ¡Por lo menos era un recreo! ¡Quiero ver a... ¡Ay! ¡No! ¡Pero primero voy a sobrevivir! ¡Y todo! ¡Ahora es! ¡Corre! 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 ¡Ya me he subido a la escalera! ¡Ya! ¡Ya le voy a hacer este ahora! ¡No! ¡Déjate que te muera! ¡Abrir! ¿Para qué? ¡Para que al piqui no! ¡No! ¡No quiero comer! ¡Mira esta cabeza hueca! ¡Ya voy a ganar la sana, Orión! ¡No! ¡Mierda! ¡Me ganaron! ¡Esto ya me dio la sana! ¡Bueno! ¡Dale a Pedro cuando se libere! ¡3, 2, 1! ¡No! ¡1, 0! ¡Pillia ha liberado! ¡Voy a intentar buscar a Pillo y voy a correr de ella! ¡A ver! ¡Aca salto! ¡Hay dos soldados! ¿El soldado te ataca o no te ataca? ¡Sí, te ataca! ¿A cuchara? ¡Yo voy con Pedro detrás de él! ¡Vamos, Pedro! ¡Hola, chicos! ¡Vamos, Pedro! ¡Ayúdame! ¡Defiéndeme! 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 ¡Defiéndeme, Pedro! ¡Pony! ¡Defiéndeme, Pony! ¡Ah, sí! ¡Si no, Pony! ¡Pony! ¡No vengan por mí! ¡No vengan! ¡Elefante! ¡Chicos, me sacrificé por ustedes! ¡Porque eso no come un caballo! ¡Listo! ¡Mira, soy George! ¿Qué? ¿No se supone que era infección? ¡Te tiene que matar el coso! ¿Quién? ¡Pi! ¡Pi! ¡Me mató el otro! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ya quería ser Pii! ¡No vale! ¡No, te ha nacido Pini! ¡No, pero el coso no! ¡No! ¡Vos quieres ser manejado para ti! ¡Gamer! ¡Cachito, gamer! ¡Venga, gamer! ¡Gamer! ¿Qué estás haciendo ahí, Gato? ¡A ver, si no, si caigo aquí! ¡Ole! ¡Escúchale, ya ve, ¿verde? ¡Bien! ¡Sí, agárrala, agárrala! ¡Acá, vení! ¡Hijo! ¡Yo soy hombre! ¡Y ahora sí salió la computadora! ¿Quién escuchó eso? ¡Ah, no! ¡Mara! ¡Este es el de... Este... ...del casquito! ¡Gato, gamer! ¡Mara, militar! ¡Vamos a...! ¡Estamos vigilando al gato! ¡Sí, Gato! ¡Tiene que ganar esta partida! ¡Sí, cobra a Chau! ¡Toma! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí viene! ¡Este es el del casco amarillo! ¡Ese es el del fuerte Minar! ¡Gato, sobrevive! ¡Gato, por favor! ¡Sale y vive por nosotros! ¡Gato! ¡Por favor! ¡Por nosotros! ¿Ya tiró? ¡Tiene cuidado! ¡Te atraparon! ¡Uy, casi bien! ¡Ah! ¡Pero basura! ¡Pero ya se pasa si yo no lo comí todo! ¡Ay! ¡Cup game! ¡Me santifique! ¡Y este es bueno para la salud! ¡Sí, muy bueno! ¡Ya fue bueno! ¡A dónde se hizo la llave verde, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, pero había gel encima! ¡Faltá uno! ¡A dónde está la salada! ¡Mira! ¡No! ¡No se hace para un chequeo! ¡Y mira su marita! ¡Ahora sale que le ha quedado unida! ¡Y después! ¡No! ¡Miña es que conectió! ¡No, miña! ¡No, no! ¡No! ¡Pues jugamos a Player Box! ¡Sí! ¡Dale! ¡No, no! 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 ¡No! 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 krass! ¡Te consejí! ¡Ahí también no te puedo! ¡Ahí se llegó a la ruta! ¡Uuuuus! ¡Te curen! ¡Sería que busco es mi perra! ¡Pleya ér! ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Haifo! ¡Ya pasó! ¡Tale, Kreb! ¡Segurísimo que le va a tocar a GadgetGamer! ¡Segurísimo que le queda activar! ¡O da! ¡Dale! 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 Yo tampoco, bro. A mi sí ha sido una vez. ¿Quién eres? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Elijan el mapa! ¡Qué eliji! ¿Hace el 11 que le gusta? A mí. Uno busca la llave verde. Yo busco la zanahoria que sabe dónde está. ¡Eligimos todo el 11, bro! El 11 ganó. Vamos a elegir Faction. No, Player. ¡Eso no es Faction, es un traidor! ¡Eso es Player! ¿Y quién es ese el mejor? No, ya eligieron, bro. ¡No! Ojalá no me toque a mí porque lo remato todo. No, si vas a dormir, si vas a comer o no. ¡A ninguno! Le tocó a alguno de los chicos de YouTube que están con nosotros. Es cierto que... Tienen mucha suerte de estar con nosotros. ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Los voy a matar! ¡Vayan a conectar la zona! ¡No! ¡Vayan, roguen! ¡Vayan, roguen, 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 verde! ¿Quién es el traidor? ¡Yo! No, ¿yo por qué? ¡No voy a poner la zanahoria! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Puedes pillar! ¿Te mataron? ¡Hola! ¿Qué? ¿A dónde estás? Aquí detrás, cuidado con ese. Fíjate en tu mochila. No tengo. ¡Pil, ha sido liberada! ¡Pil, ha sido liberada! ¡Está por aquí, Pili, cuidado! Sí, por aquí sale. ¡Por Pedro, por todo! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Defiéndenos! ¡Defiende, Pedro! ¡Defiende, Pedro! ¡Ya! ¡Ahora ver! ¡Busquemos más tenda a una! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡Haciendo! ¡No! ¡Oh! ¡Crim! ¡Crim! ¡Mataron a uno! ¡No! 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 ¡Con 50! ¡Con 50! ¡A mí me dieron 10! ¡Conétate! ¡A mí cero! A ver, Le digo cuánto me dieron. ¡Ay, que me gusta el mapa! ¡11! ¡Me dieron 5, Pili! ¡¿Qué?! ¡A mí me dieron 10 Pili! ¡Porque yo tenía 5! ¡A mí me dieron 5! ¡A mí me dieron 5! ¡A mí me dieron 5! ¡Pero me dieron 1 para... ¡No! ¡A ustedes le dieron 5 también! ¡Yo quiero ahorrar para Sisi! ¡Voy a 11! ¡Ya, Pedro! ¡Dale! ¡11! ¡11! ya ganamos tú también gato me dice a mi infección si por favor si por favor yo creo que me ocupen infección 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 vamos yo también es infección infección A ver a quién le toca, a ver, a ver a quién... ¡A mí otra vez! ¡A mí otra vez! ¡No se vale! ¡No se vale! Otra vez le tocó así Cuatro igual para ir a matar tomate el agua ¿Vas a ir por la llave, verdad? ¿Vas a ir por la llave? ¡Arriba! ¡Arriba del todo! ¡Mira, soy Georgie! ¡Es Georgie! ¡Mira, soy Georgie! ¡Mira, gato! ¿Quién soy? ¡Arriba del todo! ¡No se vale! ¡Cuidado! ¡Pobre GatGamer! ¡De mí está intentando ser el traidor! ¡El inocente! ¡El no inocente! ¡Pilly! ¡No! ¡El traidor! ¡No! 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 ¡Y salió mi cara! ¡Sí! ¿Le dieron la señoría, Pedro? ¡No! ¡No! ¡¿Todo?! ¡Sí! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí, perro! ¡Hola, amigo! ¿Cómo te ve acá este huevo ludo? ¡Ven aquí! ¡No me persiga, Pedro! ¡Sí! ¡Déjame, Pedro! ¡Ay, tú también! ¡Muere, gato! ¡Muere! ¡No! ¡Maldito Pedro! ¡Maldito Pedro! ¡Maldito Pedro! ¡Maldito Pedro! ¡Mirá! 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 ¡Son 20 segundos, tranqui! Se me también me dais sin infeccion. Por feo. Y encima no soy infeccion. ¿Por qué? ¡Por que, por que te mato otro! ¿ ensuring a dónde? ¡Hola, gato! yo soy este, mira hola hola gato mira Pedro y Pedro no me quiere pegar no te quiere pegar ah no al topo le pego hola feo que le pega que le pega a vos te pegó pi que te pasa a vos pi hay alguien allá cuoco atrás tuya mía no lo veo a ver lo mato ay no no lo mate no me escapé no que se me escapa lo que te puedo decir es que esta por arriba hola gato esta arriba esta arriba esta arriba ay no porque me como palos me como palos no puedo me estoy comiendo bajo 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 ganamos que tengo 10 20 ojala le toque al gato al gato porque nunca es el gato esta bien porque me toco a mi si le toca al gato si le toca al gato no me toca no me toca no me toca nunca no se vale no se vale pero bueno esta bien si le toca a mi no se vale 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 ¡Vamos, ganemos! ¿Ahora está la última? ¿Ya la jugué? ¡Player! 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 ¡Le va a tocar este beckito! ¡Le va a tocar a ustedes! ¡Le va a tocar a ustedes! ¡Le va a tocar a ustedes! ¡Le va a tocar a los beckos! ¡Le va a tocar a los beckos! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡Aquí es gamer! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Flatina está dormiendo, parajo! ¡Te bajas un año! ¡Vamos, gato! ¡Oye, gato! ¿No me puedes matar? No. ¿Puedes acompletar las cosas? Sí, sí. A mí igual que conmigo. No, a ellos sí, mátalos. Bueno, sí. Calla. No, mátalos. A ellos no. Mátalos. Me voy a matar. Bueno, entonces te voy a trolear. Ay, no. Si le matan, me voy a desconectar. Sí. No te preocupes, porque yo soy... Hola. No, no. ¿Qué te encabrón? ¡Oh, payaso! Yo soy piggy, payaso. ¡Oh, qué piggy, payaso! Esto se ve en mi cara. ¡Yo soy piggy, payaso! Hola, feo. ¿No sabes a dónde está la zanahoria, crees? Entre... ¿En qué parte está, gato? ¿A dónde te dices? Gata ha sido... Ha sido liberado, gato. ¿Ya sabes dónde para un al... ¿Dónde está? Hola, gato. Hola, gato. No, 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 topo, no. ¡Mátalo! Es un... Hola, gato. No. No, no me mates. Matalo. No me sigo jugando. Gato, mátalo a ellos. ¿Sí me matan? Seguro que me voy a desconectar. De verdad. Hola. De verdad. Matalo, gato. ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Gato, es difícil. Es difícil ser pillo. ¡Ah! No, vaya, niño rato. Gato, es difícil ser pillo. Encima te dicen niños rato. Matalo, gato. Hola, feo. ¿Qué? Ay, no, si se viera por mí. ¿Qué? Corre. Calde, calde. Hola, soy Pilly. A ver, hermano. Hola, ¿cómo te va? Hola, querido. ¿La mozana? Voy a buscar la torre. Toma, toma, toma. Que vengan, tontos. Dame una zanahoria. No necesitamos el estiridor. Bueno, dale a Pedro. ¿Dónde conseguiste la zanahoria? A arriba. ¿Dónde estaba la zanahoria? ¡Vale! ¡Toma, ya! Bueno, gato, te voy a buscar y te voy a ayudar. Hola. No. ¡No! ¡No, maldito! ¿Dónde está la trampa? Sí, por su culpa. Listo, ya lo liberaron. Cuidado que ya se liberó a The Gamer. ¿Dónde está, gato? No, 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 no. ¿Dónde está el problema? Oye, gato, estoy aquí. Los niños ratos se fueron por allá. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ellos niños ratos! Ahí están los niños ratos. ¡Shh! Vas a salir de esa computadora, ya. Sí, a mí, por qué... ¡Ey! ¡Toma! Se ha matado Nadie ha escapado el pegui Toma por feo Se va ¿Dónde está? Me fui porque usted le mataron ¿Dónde está el gato? Hola gato, mátame Me pasa por mal Sí, mátame Me pasa por mal Se va a morir chifteado Yo voy a jugar al ascensor Falsa, uno y dos Uno que está en la parte del helicóptero Ahora se está yendo Se está yendo gato Hay tres Gato, hay tres Voy a copiar la cabeza del huevo Porque no tengo la cabeza del huevo Vamos a agarrar la cabeza del huevo Ay, aquí hay pichis No, adoptame pollito No, maldito pollito Sí, chicos Y la última vez Que mañana jugamos a pichis No le pueden matar Si no me desconecte otra vez ¿Cuántos quedan gato? Hay uno No quedan que pedir Vaya por ustedes Gato, falta uno Falta uno gato Esta es la parte primera del topo Ya se fue Está arriba Por donde comienza el juego Y nos vamos todos Está yendo aquí Mira, Gato No se descarga 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 Cuau que va bajando Gato, ¿lo ves? Allá arriba Allá, allá, allá Bueno, ya venimos En una cuarta parte No me di cuenta Que pasaron 20 minutos Ya venimos En una cuarta parte